Bienvenidos chicos a todos en este video, en este video vamos a resolver una ecuación diferencial aplicando Berners-Y Tiene que tener esta forma para que apliquemos Berners-Y, o sea, similar a esta forma para aplicar Berners-Y Tenemos nuestra ecuación diferencial, en este caso, ¿dónde vemos la derivada? Tenemos dos términos, uno, dos ¿Dónde está la derivada? Veo el diferencial de X y el diferencial de Y, pero ¿qué tal si pongo aquí el diferencial de X? Entonces sería la derivada Y, Y', aquí estaría Y', si dividís de X, acá también tenés que dividir por de X y aquí también de X Obvio que aquí 0 dividido diferencial de X da 0, este con este se va a Y, lo podemos tachar y te das cuenta que se va a eliminar Esto lo podríamos sacar ya porque no serían necesarios los paréntesis, pero aquí te das cuenta, aquí está mi derivada Que es Y', derivada Y con respecto a la X, Y', ¿sí? Entonces vamos a cambiarlo por Y', bien, ahí está Ahora, vamos a cambiarlo de lugar, vamos a intentar que se parezca a esta forma o parecido, ¿sí? Entonces esto lo podemos correr para adelante porque la derivada, la derivada que está al frente Entonces sería E a la menos 2X por la derivada, ¿sí? de la función Y ahora, fíjate cuáles de los términos que te quedan tiene la función original a esta derivada Sería este que no, lo vamos a cambiar en un poquito de lugar, está en positivo, entonces sería más E a la menos 2X por Y Aquí está Por Y Más Y a la tercera, igual a 0 Bien, perfecto Hasta ahí ya se va apareciendo o no Tenemos la derivada, la función, pero esto, ¿qué me falta? Esto no me queda, no es parecido Acá tenés solamente dos términos, que sería este y este Pero este está estorbando, lo podemos pasar para el otro miembro De esa forma S va a ser Q de X Entonces digo, está sumando, pasa restando Sería igual a menos Y a la tercera ¿Sí? Ahora, ahí está, podemos identificar aquí Esta parte seguro va a ser P ¿Y quién es Q? Fíjate que acá tenés Y elevado a la N Y elevado a la N sería todo este pedacito Este sería Y a la N Por tanto, lo que te sobra, que es el signo menos, este es Q Para vos Y este es P P en X, Q en X Bien, hasta ahí es parecido Entonces podríamos aplicar Bernoulli Bien, para aplicar Bernoulli Estás parecido ¿Sí? Por el momento no es necesario que eliminemos esto Si para que quede tal cual ¿Sí? Después lo podemos eliminar Cuando realicemos la sustitución de Bernoulli Ahora Vamos, ¿cómo era esto? Sería Z es igual a qué? A la función original que estamos usando Que es Y Fíjate que Y está a su derivada Y por Y pero a la menos N ¿N cuánto vale? N vale 3 Entonces es igual a 3 Menos 3 Entonces te da un valor de Y a la menos 2 Multiplicando estos dos valores Y a la menos 2 Tenemos Z Tenemos esto ¿Sí? Marquemos Ahora, siguiente paso Despejamos Y De esto Despejamos la Y ¿Cuánto me queda? Entonces va a quedar Z Esto está multiplicando Pasa dividiendo Y a la menos 3 Si lo querés subir arriba sería por Y a la 3 Entonces esto deja de estar aquí Pasa como Y a la 3 Y ya tenemos el valor de Y ¿Vieron? Así es lo paso Ahora De esto vamos a calcular la derivada La derivada de esto De Z ¿Es igual a cuánto? Vamos a derivar no esto Sino esto Porque es igual o no Esto es más fácil Sería la derivada Sería baja el menos 2 Pongo la Y Y a esto si es derivada Le resto 1 Sería menos 3 Por No te olvides La derivada de la misma función Que es Y Una vez que tenés esto Vamos a despejar Y Entonces me quedaría Que Y' Sería igual a que Esto va a pasar abajo de esto De Z' Quedaría Menos 2 Menos 2 entre paréntesis Lo vamos a poner Y a la menos 3 Si quiero que suba el numerador Sería multiplicado por Y a la 3 Listo Perfecto Se fue Entonces podemos decir Que la derivada de Y Es todo esto Bien Listo Perfecto Ahora vamos a reemplazar Si acá reemplacemos Paso a paso Sería menos Y a la 2 Elevado a la menos 2X Por el valor de Y' Y' Es todo esto Entonces poníamos Z sobre menos 2 Por Y a la tercera Más Y a la menos 2X Por Y Pero Y ¿Cuánto vale? Y vale esto Busca en tus cuadritos Esto Z Por Y a la tercera ¿Si? Y esto es igual ¿A qué? Voy a borrar un poquito Esta línea Ahí está Es igual a menos Y a la tercera Eso no se mueve Te das cuenta Que cada uno de los términos Quedó Y a la tercera Y a la tercera ¿Cómo hago para eliminarlo? Y bueno Dividiendo todo por Y a la tercera Y a la tercera Cada uno de los términos Por Y a la tercera Y aquí también Y a la tercera De esta forma Se van Se van Si este se va Se va Se va con este Y ahí está Desaparece Si acá se van Queda menos ¿Menos qué? Menos 1 Si acá se va Bueno Queda un 1 ¿Si? Pero no se nota Ahí está Esto también lo podemos borrar Ahí está De esa forma Desapareció su Y Que era esto ¿Si? Es como que le hicimos desaparecer Y ya se va a aparecer A esta forma Tiene que aparecerse de esta forma Ahora Si te das cuenta Bueno acá Menos por menos Es más Entonces podríamos sacar esto Este 2 lo podemos correr un poquito por aquí Y acá tenemos En este caso dice la derivada La derivada en nuestro caso Que tenemos es Z Y la función original es Z entonces Bien Pero fíjate que acá tiene que estar El Y' solito ¿Cómo hago para eliminar esto? Y para que simplificarlo O sea vos tenés E a la menos 2X Sobre 2 ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar este valor? Y bueno Por lo que es al revés E a la menos 2X Este con este se va Y este con este se va Por tanto este valor Tendría que multiplicar A cada uno de los términos Entonces ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Bueno acá decimos Esto Por este valor Que vamos a multiplicar todo ¿Si? Este es el valor Por el cual vamos a multiplicar todo Para que se elimine esto ¿Si? A mí me importa que este se vaya ¿Si? Porque si no No se parece a esta forma Para aplicar el método Que vimos en los videos anteriores Entonces ya sabés que con esto se va Se va ahí Directamente Ahora Esto multiplicado por esto ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto sería? Ahí lo vamos a poner aquí Para que lo veas más claro Sería 2 sobre E a la menos 2X Este es el valor Que estoy multiplicando Cada uno de los términos Por E a la menos 2X ¿Cuánto da esto? Esto Con esto Se va ¿Si? ¿Y cuánto me queda? 2 Entonces en lugar de poner esto Directamente Ah mira el resultado de 2 ¿Estamos bien? Vamos a hacer lo mismo ahora Pero Para este término Tenemos que multiplicarlo Entonces era 2 sobre E a la menos 2X Multiplicado por Menos 1 ¿Cuánto me da esto? Más por menos Menos Entonces sería menos Directamente Menos 2 Sobre E a la Menos 2X Esto también se puede escribir De otra forma Menos Si esto quiero que suba El numerador Fijate que el exponente es menos Quiero que pase más Sería E A las 2X ¿Si? Entonces sería Esto en vez de Menos 1 Vamos a ponerlo un poquito Y ahí sería Menos 2E A la 2X ¿Bien? Perfecto Ahí está Entonces si te das cuenta Acá ya tenemos Z Prima Más Este sería ahora mi P ¿Quién sería mi Q? Todo esto Y ya está Ahora aplicamos lo de los videos anteriores ¿Se acuerdan? E elevado a la integral de P de X Por diferencial de X Corchete ¿Si? Integral de E elevado a la P de X Por Q de X ¿Si? Bueno esa formulita Ya podemos borrar Esta parte Ya no la necesitamos Podríamos borrar Bien Empecemos Entonces Aquí Tienen que tener en cuenta Vamos a aplicar la formulita ¿Si? Si notan la corda R es fácil Y general Es igual a E A la integral Del P P de X Por el diferencial de X Corchete Era la integral de E A la integral De P de X Por el diferencial de X Por Q Por Q Por Q diferencial de X Más E Algo así era la formulita Si te acordas Bien Aquí va Y general Entonces El Y general ¿Quién sería? El Y general Tienes que sacarlo de aquí Y a la menos 2 Entonces acá tienes que poner Y general A la menos 2 Es igual Y seguimos haciendo Lo que hacíamos antes E elevado a qué? Al P ¿P cuánto vale? 2 Por su diferencial de X Por todo multiplicado ¿Por cuánto? Por la integral Si creo que la formulita Era menos ¿No? No me olvides Acá menos Ahí está No me olvidemos Porque es importante E La integral de P P que es 2 Por el diferencial de X Aquí sí era positivo No tenía nada Por Q Q es todo esto Entonces podemos poner Menos 2 Por E A la 2X Por el diferencial de X Más La letra C Que es la contante Que resulta De integrar Y de obtener La solución general ¿Bien? Ahí está Entonces ya tenemos Empezamos a resolver Directamente Este es contante Entonces se puede sacar afuera Menos 2 Entonces va a ser La integral de 1 La integral de un número Es prácticamente De 1 Es la propia letra Entonces sería Directamente X Entonces sería 2 menos 2 Por X Aquí Este número Lo podemos hacer para afuera El 2 Me queda un 1 La integral de 1 Es la propia letra Entonces Va a ser 2X Bien Hasta ahí ya tenemos Y esta parte Ahora Si te das cuenta Acá Esto Por todo esto Me da positivo Negativo Me da negativo Entonces lo puedo sacar afuera Directamente el negativo ¿Sí? Y el 2 también lo podemos sacar afuera Porque es una constante Menos 2 ¿Sí? Que salga para afuera Ahora Fíjate que acá Si volviste acá Quedaría algo así Quedaría multiplicando E E elevado a la 2X Por E elevado a la 2X O sea Manzana por manzana Tendrías manzana al cuadrado ¿Qué no? Entonces Diríamos Bueno Directamente Pondríamos E a la 2X Todo al cuadrado ¿Estamos bien hasta ahí? Y lo otro queda tal cual Ahora seguimos bajando Y general Menos 2 Es igual a E A la menos 2X ¿Sí? Bien Y acá nos queda Bueno Resolvamos aquí ¿Sí? Para no estorbar ¿Sí? Vamos a resolver Aquí ¿Cómo me quedaría esto? Aquí ¿Cómo resuelvo esta integral? Integral de todo esto Lo que podrían hacer Esto es guardarlo en una letra Si voy a guardar Que U Va a ser igual A E A la 2X La derivada de esto ¿Cuánto me da? De U Es igual A lo mismo Pero como tiene una función Como exponente Sería la cadena ¿Cuál es la derivada de esto? De 2X Es 2 nada más ¿Sí? Bien Por el diferencial de X Ahora Voy a decirme E E elevado a la 2X Por 2 Por el diferencial de X ¿El diferencial de X está aquí? ¿En esta parte? No Me falta el 2 ¿Qué no? Bueno, este 2 lo puedes pasar al otro miembro Entonces sería De U Sobre 2 Es igual a qué? A E a la 2X Por el diferencial de X ¿Sí? ¿Esto está? Sí Sí está ¿O no? ¿Lo ves o no? Esto sería aquí Porque acuérdate que esto era Fíjate que aquí Yo tomé E a la 2X Solamente tomé esta parte Nada más ¿Sí? Pero Vos al derivar Te da este resultado Bien Pero vos dirás Digamos que Yo agarré solamente esta parte ¿O no? Bien Yo agarré solamente esta parte Para derivar Entonces ¿Dónde está? Porque si yo La idea de sustitución Es agarrar una parte Y derivarla Y si esta parte está Dentro de la integral Se puede aplicar La sustitución ¿Que no? Entonces Si te das cuenta Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esta parte Lo vamos a volver Acuérdate que tenés E a la 2X Al cuadrado O sea tendrías Dos de esta Entonces ¿Qué tal si lo ponemos así? E a la 2X ¿O no? Entonces yo hice Sustituir esta parte Nada más Al sustituirla Me tiene que dar Esto Y tenés que preguntarte ¿Esto está en la ecuación? ¿En la integral? Sí, sí está Está aquí Entonces Si se puede aplicar La sustitución Porque esto Yo lo voy a cambiar Por U Y esta parte Lo voy a cambiar Por DU sobre 2 Entonces digo Bueno Cambiamos esto Por DU Sobre 2 Y esto lo cambiamos Por U ¿Sí? Ahí está Y precisamente Ahí está aplicada La sustitución correctamente Ahora Bien Esta es una contante Podría salir por aquí Dividido 2 Y esto Obvio que en esto se va Me da menos directamente Bien El 2 se fue Entonces queda solamente La integral de U ¿Cuál sería la integral de U? Este está elevado a la 1 ¿Sí? Acuérdate con la integral Tenés que sumar Entonces sería La integral de U Me quedaría solamente U 1 más 1 Me da 2 Sobre 2 Bien Más C ¿Sí? Pero U ¿Cuánto valía? U valía esto Volvés al valor De la sustitución Que usaste Sería E elevado a la 2X Al cuadrado Entonces acá voy a poner Por E E A la 2X Todo al Cuadrado Bien Y ahí tenemos Entonces sería Todo esto Esto Por todo esto Más C ¿Sí? Ya tenemos Prácticamente resuelto Por acá dice I A la menos A la elevada a la menos 2 Entonces yo lo invierto Lo voy a poner en el denominador Por tanto para ponerlo Acá van a poner un 1 Sobre Y baja para abajo Sería I Al cuadrado ¿Sí? La I general Estaría al cuadrado Sería positivo Le cambiamos el signo Nada más Entonces yo digo Bueno está en el denominador Y esto está en el numerador Entonces lo invertamos Que esto pase aquí abajo ¿Sí? ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría que Bueno lo vamos a hacer así Va a quedar I Al cuadrado ¿Sí? Aquí va a ser igual ¿A qué? A 1 Sobre todo esto Entonces vamos a poner aquí 1 ¿Sí? Ya lo vamos a borrar Un poquito Vamos a poner un poquito más arriba Aquí está 1 Sobre ¿Sobre qué? Sobre e A la menos 2x Por los corchetes Que sería Menos 1 medio Por e A la 2x Todo esto Al cuadrado Más e Bien Ahí está Acuérdate que esto también lo puedes resolver ¿Qué no? Multiplicación de exponentes Sería 4x directamente Podrías poner aquí Pero en sí es lo mismo Así que Hasta ahí ya tenemos Eso Hasta ahí no quedaría Ahora Una vez que tenemos esto Fíjate que tenés aquí Tenés I al cuadrado Pero para Para que el I general Quede solo Tengo que sacar este cuadrado Entonces si está En potencia Pasa como raíz De todo lo que tenés allá Raíz cuadrada Entonces aquí tenés Tu solución General A tu ecuación Diferencial ¿Sí? Esta es la I general Bien Aplicando el teorema De Bernoulli Prácticamente Para una ecuación Diferencial De este tipo Bien chicos Nos vemos en el próximo video Espero les haya servido Y bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!